¡Sale! ¡Sale, Will! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Muchas gracias por estar! Este viernes, viernes y viernes no santo, porque todos dicen viernes santo, ¿verdad? Pero no, este viernes es normal. No sé, es un día siempre... ¡Viernes santo! No, este viernes es normal. Viernes normal, viernes tranquilito. Seguimos en cuarentena. No anden haciendo cosas que no deben. Mucho cuidado. Protéjense todos. Hay que estar tranquilos. Saludos a todos aquí a través de Reynosa Pública en la mejor radio que es El Búnker. La radio por internet. En su cuarto, cuarto aniversario. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos un hashtag que se llama el cuarto aniversario. Tenemos muchas sorpresas para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar una vez más, un viernes más, para platicar, para comentar algunas cosas, unos detallitos, unas sorpresitas que tenemos, que vamos a tener para todos ustedes en este cuarto aniversario. Este martes, ¿a qué hora va a ser, señor productor? Ocho de la noche. Ocho de la noche. A las ocho de la noche, bueno, mucho antes. Les voy a comentar algo. Una hora antes tenemos, porque están invitados a lo que viene siendo Celebrity Show. Siete y media empieza Celebrity Show. Y a las ocho iniciamos con lo que es el festejo de nosotros. Perfecto. Muchas gracias a los que están ya presentes a través del Facebook del Búnker Radio de Reynosa Pública. Y acá tenemos Instagram. No sé si el Instagram lo tenemos volteado, pero bueno, hay que nos digan porque está la cámara así. Entonces, que nos digan los que nos están viendo o los que nos están escuchando. Perfecto, ya nos van a ver. Bueno, ¿qué vamos a platicar rápidamente? Tenemos tres pláticas, tres reportajitos los cuales estuvimos comentando, nos estuvimos platicando alrededor de la semana. Uno es muy importante para todos nosotros en nuestros alrededores. Está chueco, ¿verdad? Desgraciadamente. Bueno, ya nos dijeron, mira, que está chueco. A ver, ¿cómo se ve ahí? ¿Ahí, güey? ¿Cómo se ve? Ah, nos cambia de cámara. No le sabemos a esto todavía, mi estimado. A ver, bueno, un momentito. Continuamos. Deseamos hacer... Así, ándale. Ya ves. Muy bien. Ya ves, güey, ya ves. Estábamos mal, estábamos mal. Un saludo. Excuse me. Bueno, como dice el chulo, un saludo chulo. Bueno, este... Tenemos algo muy importante que decirles. Muy importante. Ah, mira, muy bien, ya se ve bien. Se ve chido, ¿no? Ya está, ya ves. Voy a andar haciendo caso a la gente de la radio. Bueno, tenemos algo muy importante que comentarles, que decirles. Hay que hacer algo de manera generosa aquí en la ciudad, en nuestra ciudad de Reynosa. Lo que comentábamos, lo que estábamos viendo alrededor de la semana era el apoyo, el apoyo a toda nuestra ciudadanía. No tanto como, como este... Estoy echando el alcohol antibacterial antes de que diga algo quecho, porque es que el quecho siempre dice que tomo, que ingiero alcohol. Saludos antes a Jesús Cepeda. Gracias. Siempre está con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Gracias por el apoyo. Gracias por estar con nosotros. Entonces, conéctate, este, vas a ver que va a estar muy chido. Ahorita la plática que tenemos, este, es muy importante decirle a toda la gente, a la gente que tenemos que ayudar a la ciudadanía de Reynosense. Ya la ayudamos. Hace tiempo estuvimos ahí, de hecho hicimos un plan de acción en lo que fue la página de Reynosa Pública, bueno, en lo que está cuando pasó esto de los huracanes y todo. Pero hay algo muy importante que estamos, que vamos a comentar, que la ciudad en todo esto que se vivió con la pandemia, pues bueno, ya se están abriendo establecimientos. Se están abriendo taquerías, se están abriendo puestecitos, se están abriendo, este, los gyms, se están abriendo todo este... De hecho, la otra semana tenemos un reportaje con, con este, uno de los gimnasios muy, muy importantes aquí en la ciudad. Pero eso lo vamos a dejar para dentro de dos semanas, porque el próximo viernes no tenemos nada. Este, entonces, se une, se une a San Pablo. Saludos, saludos a los que están en un miembro a través de aquí Instagram. Y bueno, desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Entonces, algo que quería comentar, bueno, la otra semana vamos a, dentro de dos semanas, vamos a tener una entrevista con uno de los gimnasios, este, de aquí en la ciudad. Pero lo que quiero comentar es apoyar, cómo apoyar a la ciudad, a los comercios de la ciudad de Reynosa, ya que se han visto muy afectados por todo este problema, por todo este, 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 desmán, por así decirlo, del problema que hemos tenido con la pandemia y qué está pasando, muchos han estado cerrando. Entonces, estuvimos platicando con varios de ellos y nos comentaban que, bueno, la única oportunidad que llegan a tener para que fluya, para que siga este, este, estos establecimientos, porque muchos, pues desgraciadamente de ahí viven y no tienen más que ese aporte. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, sabes que lo único que podemos hacer es que nos ayuden a seguir comprando, compren, compren. Ahora sí que siempre yo aporto mucho en decir compren mexicano, incluso hasta mis tenis que tengo por acá son mexicanos. Yo casi trato, trato, trato de comprar mexicano. Bueno, pero en este caso es compren en la ciudad de Reynosa, compren. Si están las taquerías abiertas, obviamente que te gusten los taquitos, pues cómprale. Cómprale a todos los que tengan una taquería abierta y que obviamente con su sana distancia y con todo lo que tenga que tener de sanidad bajo la ley, la norma que tenemos en la ciudad de Tamaulipo, en la ciudad de Reynosa. Pero es muy importante porque realmente se ha visto afectado. Hicimos un reportaje, el cual próximamente va a ser en la ciudad y comentábamos que mucha gente, creo que el 70% aproximadamente de lo que estábamos comentando, ya no tiene sus propios locales. No sé si han pasado por cualquier plaza comercial en las que tenemos en la ciudad de Reynosa. Muchas ya están, ya todas se rentan, se rentan, se rentan, porque, bueno, los precios eran carísimos y ya no había la oportunidad de poder ingresar o poder tener para poder seguir rentando lo que viene siendo la plaza. Es por eso que los exhortamos y los invitamos. Hola, buenas noches, tía. ¿Cómo estás? La tía Esther, la tía del búnker. Ya la pusimos como la tía del búnker. Te quería decirte que platiqué con la tía Esther. Ah, muy bien. Bueno, hice un en vivo. Sí, sí, sí. Por las calles y ella amablemente me saluda y todo. Me dice que va a comer muy sano, que come muy sano. Sí, sí, sí. Pero dice que ella también te enseñó a ti a comer sano. Sí, sí, según. No, sí, sí. Saludos, tía, saludos. Hasta Katie. Bueno, creo que está en Katie. No sé, ahorita que me pregunten, que me digan bien. Ah, la última vez que yo fui a visitarlos, voy a hacer mucho, fue en Katie Tex. Entonces, están por allá. Por parte de mi papá. Mi papá, sí. Es muy buena, muy buena persona. Mi tía, cuando voy para allá siempre, cuando estaba chiquillo, más chico, siempre me regalaba cosas. Por eso era mi tía favorita. ¿Y de Esther? Esther Morales. Además, hoy luego te explico cómo está la situación. Pero bueno, total, la situación fue esa. Gracias, tía. Conéctate, conéctate. Ya es más, conecta a toda la gente que tienes por allá, hombre. Diles que aquí estamos y que compartan la transmisión para que sepan cómo estamos aquí. Bueno, la ciudad de Reynosa, como estábamos comentando, también tiene altos índices de poder tener mucho aporte. Tiene mucha seguridad, como lo estamos comentando. Ahora, otra cosa que también les quiero decir, muy importante, muy importante a todos los que nos están escuchando a través de Reynosa Pública, tengan mucho cuidado en las calles. La semana pasada también lo comentamos, o antepasada creo que lo estuvimos comentando. Tengan mucho cuidado porque se están haciendo varias obras. Mucha gente a lo mejor te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que es mucho show lo que está pasando. Incluso ya hasta le pusieron un apodo a una de las calles. Pero bueno, realmente a una de las de la falla de San Andrés, entonces le pusieron la falla de Reynosa. Pero bueno, ok, si saben que está el problema ahí, yo sí les puedo recomendar algo. Nosotros somos neutrales, desde ahorita les voy a decir. Aquí en el Munker, no somos neutrales. Así es que ni apoyamos, ni decimos nada. Pero sí les voy a comentar algo. Si realmente, y lo comenté la semana pasada, si realmente tú sabes que tienes que llegar a tu trabajo o a otra parte donde vayas. Y sabes que tú normalmente te levantas a las 7 para poder llegar a las 8 de la mañana, un ejemplo. Y sabes que ahorita está la ciudad como está, porque en varias partes de nuestra ciudad está este continuo movimiento de tractores y de camiones que están quitando y metiendo cosas. Entonces si sabes que hay este movimiento, que hay un buen de carreteras que están construyendo. Entonces trata de llegar más temprano, levántate un poquito más temprano y ven con tranquilidad a tu trabajo. De hecho, lo quise comentar ahorita, traía otro tema, pero quise realmente enfatizar esto ahorita, este programa, porque me tocó ver dos accidentes muy fuertes. Uno fue por Soriana. Puedo decir marcas porque realmente somos una radio legal, afortunadamente y desgraciadamente las demás radios que no pueden decir marcas, nosotros sí. Nosotros sí, pagamos derecho de autor. Entonces, en Soriana Periférico hubo un accidente muy fuerte que donde choca la persona, todavía va y choca a donde están los cines. Entonces, este, casi que no se metió al cine. Un ejemplo. Ahora, ahorita en la tarde, hay de cuenta, choca la persona, donde la choca, todavía va y se mete al cine. No, no es que se meta al cine, pero chocó. Entonces yo le digo, oye, ¿qué pasa? Entonces, ese es el problema que tenemos de andar siempre muy rápido. Yo lo he visto mucho, yo lo he visto, te soy sincero, un saludo a la cámara. Yo lo he visto mucho que hemos estado muy rápidos y por sí somos muy rápidos en la ciudad. Imagínate que nos comparan ya con la ciudad de Monterrey. Saludos a todos nuestros amigos los regios. Que nos comparan porque entrando a Monterrey, pues ya sabes, están desde las carreteras, corre y corre y todo. Aquí también ya estamos igual, pero desgraciadamente nos falta algo que se llama un poquito de precaución. No a todos, lamentablemente somos un buen grupo que necesitamos más precaución. Pónganse el cinturón también y, bueno, respetar las leyes. Esto era muy importante porque realmente sí necesitamos tener precaución. Porque, por ejemplo, toda lo que es la Rosalinda Guerrero, lo que es la calle de los Puentes Gemelos, completamente toda esa está en construcción. Hay unas partes donde todavía a lo mejor a nuestro gobierno le falta un poquito de lo que es para poner logos. Pero, bueno, en eso me imagino que están trabajando. Entonces, hay falta de señalamientos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay que tener más delicadeza y más tranquilidad en poder manejar y poder checar dónde tus tiempos y poder manejar y tener precaución para ti y para los demás. No sabes o tienes que tener precaución para darle prioridad a la gente, a la gente que también camina o a la gente que realmente están especeros o algo. También, otro punto, otro detalle que teníamos también a qué platicar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Esto lo voy a adelantar ahorita. Me voy a adelantar un poquito porque la otra semana, les comento, tenemos una entrevista muy buena con una de nuestras personas que son de gym y todo este rollo. Pero no me quiero adelantar con el nombre. Pero sí me voy a adelantar algo. Ya están abiertos al 30%. Al 30% están abiertos los gimnasios y están abiertos los clubes de box y de karate y todo esto. De karate todavía no sé, pero creo que si es la demanda y empezó con el gimnasio, quiero pensar que ya son con todos los demás. Precauciones. Las mismas precauciones de siempre que tenemos que hacer y que tenemos que tener. Yo creo que es más todavía el que tengas que estar, ya me regañó el director. El que tienes que tener más precauciones cuando estás en un gimnasio, tienes que tener más precauciones cuando estás en todo este tipo de crossfit. Todo esto, ¿por qué? Porque ya hay más gente, aunque les voy a comentar algo, ya inició todo este trayecto. De hecho, ahí por donde vivo yo, ahí por la Módulo 2000, por ahí hay un crossfit y ya está abierto, ya tienen abierto todo. No digo que no, ya tenía que verse. Yo creo que, no sé si nos habríamos tardado en abrir los locales, ese tipo de locales, pero ya están abiertos. Qué bueno. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tenemos que darle vuelta, poco a poco vuelta a la tortilla en todo lo que hemos estado pasando. Pero también hay que tener mucha, mucha precaución. Y les voy a decir por qué. Porque si tú vas a un lugar de estos, al crossfit, al gimnasio, al boxeo, a lo que tú tengas o que tú puedas hacer o que te guste. Acuérdate que tienes familia y tienes que regresar y regresar a tu casa. Y cuando estás conviviendo con tu familia, tu pequeña familia, tu grande familia, depende con quién estés. Y si tuviste algún detalle o alguien con los crossfiteros o con los gimnastas o algo así en los gimnasios, un rozón o algo, ten cuidado porque sabes muy bien que puedes llegar a contagiar a tu familia. El que estemos en semáforo naranja, creo que estamos en naranja o ya cambiamos amarillo, la verdad no me acuerdo. El que estemos cambiando ya estas etapas, no quiere decir que ya bajemos la guardia, al contrario. Yo creo que tenemos que tener, estar más protegidos, platicaba con un grupo de amigos la semana pasada que comentábamos que tenemos que estar más protegidos todavía porque hay más gente. Más gente que va a estar en las calles, incluso quiero, vamos a hacer un reportaje la semana pasada, la semana que viene, perdón, porque creo que ya están a punto de abrir los cines o si no es que ya nos abrieron los cines. Tienen una modalidad muy diferente. Quiero pensar porque yo no he ido a ni uno, yo creo, sinceramente, les voy a ser muy sincero, yo creo que al cine yo no iría hasta dentro de dos meses o tres. Este, porque, les vuelvo a comentar, se dice que va a haber mucho, mucha gente, imagínate, te abren el cine y lo primero que vas a ir a caer es por las palomitas, ¿no? Rápido, todos nos vamos a ir al cine. Es como el día que abran el puente y te restan. Exacto, imagínate cómo va a estar. Bueno, ahora imagínate primero el cine cómo va a estar, pero sí, bienísimo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado, protegerte, porque, como te vuelvo a repetir, ahorita estás muy bien, pero recuerda que este tipo de enfermedad llega como al segundo, tercer día. Empieza con una gripita leve y ya empiezas con que no empiezas a respirar o se te va el olfato o se te va el gusto de por la comida o algo. Y ya con eso ya tienes que tener mucho cuidado. Sigue el virus en el ambiente, no hay vacuna todavía, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, en pro de todo esto, no sé si sabes algo, señor productor, que ya hay cines, autocines aquí en la ciudad de Reynosa. Hay dos autocines, no sé si los autocines te habían comentado. Hay uno que está aquí por los tornillos y el otro que está allá por la agencia Toyota del Boulevard Hidalgo. Por ahí hasta entonces, tú entras en tu carro, te cobran como 200, porque ya fuimos a investigar, también fuimos a checar. ¿Cómo se abren las 200? Los que entren, imagínate, el bochito que traigo yo, te metes 4, 5, 6 y ahí cabes todos. Te dan un sistema, acá el de los tornillos te dan un sistema que es como el 98, 99.1, un ejemplo, ¿no? Y ya tú lo pones en tu estación y ya escuchas toda la señal. Entonces, imagínate, toda la gente que está ahí ahora tiene una buena estrategia. Yo que tengo un carrito chiquito, ese va primero y luego van haciendo de carritos pequeños a carros grandes. Imagínate, una suburbia en un lado, un chiquitín, pues no, ¿verdad? Entonces, traen ese sistema por la altura, exacto. Entonces, es muy buena idea. La verdad, se la rifaron muy bien porque de la situación, esta pandemia, pues sacaron algún fruto adelante. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Si tienen tantas ganas de salir al cine, yo en lo personal no recomendaría salir. Ahora, obviamente, si me están escuchando los de Cinépolis o los de Cinemexos, pues bueno, casi que no me lo van a rayar, ¿verdad? Pero yo realmente lo recomendaría. Sí, deberíamos de invitarlos. A ver, sí, ahí tengo el teléfono de ellos. La verdad, sí me interesaría hablarles para que se echen una vuelta el próximo, este viernes al otro. Pero recordando que este viernes no vamos a estar, incluso si ellos no pueden entre semana, pues sabemos que tenemos una variedad de programas en los cuales pueden entrar. Me imagino que pueden cualquiera de los programitas. Pero bueno, les comento, yo lo repito, no creo importante seguir en esto en los cines. Es que hay otra pandemia. Exacto. La desesperación. Exactamente. De ir al cine, de ir a un supermercado ya. Bueno, imagínate, ¿te acuerdas la del supermercado hace cuánto fue? Dos meses que inició, que nadie, todavía que estábamos tranquilitos. Digo, que aquí en el supermercado de tres letras, se puso, fue una euforia, porque todos querían entrar. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se puso? Aquello de lo del papel higiénico. Sí, la gente que compró demasiado papel higiénico. ¿Qué hará? Imagínate. Oye, luego dices, bueno, pues lo vendo en el tianguis, pero en el tianguis no había otra. Mira, fíjate, quiero comentar algo que se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando algo rápidamente. La tía Esther dice, lo he compartido con otros amigos que andan también en comunicación. Ah, muy bien, gracias, gracias. Y bueno, viene, comparte algo muy importante. Es bueno que aperturen, pero debe ser con mucha, mucha precaución. Sobre todo en los lugares cerrados, con el uso de mascarilla correctamente y el distanciamiento. Es verdad lo que están comentando. Muchas gracias, tía Esther. La tía del búnker, la tía del búnker, es verdad lo que está comentando. Tenemos que tener este distanciamiento, pero también vamos a poner las cosas sobre la mesa, las cosas como son. Ahora sí que vamos a platicarlo como es. Y una de las cosas que realmente estamos viviendo en estos momentos es que la gente, la gente no está, mucha gente le vale dos cacahuates el distanciamiento. A lo mejor, a lo mejor, allá donde está usted, tía, a lo mejor si el distanciamiento... No, pues allá está peor, allá creo que así creo que ya lo van a poner en verde. Oye, pero... La gente más que en Estados Unidos. Puedo preguntarle a la tía, Esther, de un ejemplo, el supermercado. Sí. Los parques. Los parques. Allá casi creo que ya están en el pedo afro verde. La otra semana vamos a hablar con ella. La otra semana hablamos con ella. Sí. La otra semana hablamos contigo, tía, para que nos digas cómo está el show allá por donde andas tú. Una buena llamada para poder platicar contigo acerca del distanciamiento y cómo se está llevando allá por Katy, por Katy, Texas, allá por Houston. Creo que todavía estás por allá. No me acuerdo muy bien. Bueno, la idea es también esta. Se dice, estuve platicando con un buen amigo que es médico, comentando acerca de lo mismo. Mira, ¿sabes qué está pasando con la situación, con lo de los cines? Yo estaba muy impaciente al preguntar más que nada sobre los cines porque lo de los supermercados ya, desgraciadamente, aunque digan sí, aunque digan que no, ya nos valió a todos. Ya todos vamos al supermercado. Ya incluso la semana pasada ya dejaron entrar los niños al supermercado. O sea, imagínate, tú crees, es algo extraño, pero bueno, ok, no nos metemos en política ni mucho menos. Ahora imagínate cuando entra toda la gente al cine. Este, recordando que, pues bueno, todo el mundo va a querer entrar. Obviamente, todo el mundo va a querer entrar. Yo lo recomiendo. Yo digo que dentro de dos meses yo no entro, ni mi familia. Pero bueno, lo que voy a hacer es algo muy importante que les quiero comentar. Dice un amigo que es doctor, un buen amigo, que hay la posibilidad, desgraciadamente, que haya otro brote. Otro brote mucho más fuerte de lo que viene siendo esto del COVID. Porque realmente tenemos todavía la oportunidad, gente de Reynosa que nos está escuchando y viendo, tenemos la oportunidad todavía de poder, este, quedarnos, de poder estar un ratito más en casa y decir, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a esperarnos hasta diciembre o enero, ¿verdad? Vamos a ver si aguantamos. Pero bueno, esto es algo de lo que queríamos comentarles, ¿verdad? Que sí estamos un poquito preocupados acerca de esto. Los cines ya están abriendo. Si tienen la oportunidad, vayan a este cine, autocine, que están muy padres. Tenemos dos autocines, por si se llena uno, tienes el otro. Los vamos a tener en entrevista, va a ser que nos vamos a poder comunicar, ¿sí? Los vamos a invitar para que nos hablen de todo esto. Y bueno, platicar también acerca de lo que les comentaba. Vamos a hacer el apoyo, el apoyo 100% a todos los locales, ojo, a todos los locales que tenemos en la ciudad de Reynosa. Los locales que, por ejemplo, si tenemos el señor que tenía su panadería, que tiene su panadería y te gusta bastante el pan, va, pégale al panadero que viene por tu casa. Si tienes al taquero, obviamente el taquero que es higiénico. Saludos a Tacochino, a Tacochino que también, este, muy buenas comiditas. Oye, muy buenos taquitos de puerco y todo. Si lo estás escuchando, Tacochino, saludos. Ellos sí, échense una vuelta por allá. Ellos están allá por Jarachina Sur, ¿dónde está el TEC? Enfrente del TEC de Reynosa. Bueno, te vas todavía un poquito para allá. Pasando la primera, la rotonda, ahí están ellos en Tacochino. La segunda rotonda ahí por un oxo. Echen una vuelta por allá en Tacochino. Muy, muy buenos taquitos, todo muy rico, buen sazón. Saludos a todos nuestros amigos de Tacochino. También les aventamos un golazo. Pero bueno, igual que ellos y todos los demás, vamos a apoyar la economía de la ciudad de Reynosa. Ahora, urge levantarla, urge levantar todo esto, porque realmente sí se está viendo afectada muchas, muchas, este, muchas familias. Ojo, con la idea de que vas a comer, o sea, vas a pie de comer y te lo llevas a tu casa, tampoco te vas a quedar. Porque algo muy diferente que se está viendo también, ya con eso terminamos, porque cuando no tenemos invitados, menos tiempo. Entonces, algo muy diferente que se está viendo también, que no quería dejar de platicarlo antes de terminar el bloque de Reynosa Pública, es de que ya se abrieron los tianguis, ya sabías. El tianguis de los muros ya está abierto, tienen como dos semanas, también se me había olvidado decirles. Pero está a reventar, o sea, tu paso ahorita está a reventar. Le digo porque por ahí tengo algunos familiares, yo paso por ahí. Es el Macal en... Es el Macal de aquí, en versión de Reynosa. Entonces, imagínate, está a reventar. O sea, el único que he visto yo es el de los tianguis de los muros. Sí, la verdad, si van a ir realmente, pues oye, usen mascarillas, porque las dos, tres vueltas que me ha aventado por ahí, por el tianguis de los muros, la gente ya también hace mascarillas, pasa, ya no todos, algunos. Y sí siento que, bueno, los catarios no tienen ni un metro de distancia de uno con otro. Ni niños. Ni niños, hay muchos niños pasando. Entonces, si van a ir por una necesidad, pues vayan. Si van a ir a vender, pues bueno, está bien. Bien, pero siempre protéjanse, porque ya están abiertos los tianguis. Hay unos incluso que en Facebook, en un Facebook que tienen ahí acerca de... Que hablan de la ciudad. Decían que algunos tianguis nunca cerraron, definitivamente. Decían que unos en colonias populares nunca cerraron. Entonces, este si ya ha cerrado, vuelve a abrir. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos volviendo a la normalidad. A la que dice nuestro señor presidente, no a la normalidad. Y bueno, es la normalidad. Pero, estamos, siento todavía que es muy pronto para poder abrir. Recordemos que ya viene diciembre. Y también recordar, como estaba comentando el señor productor, que ya falta poco para que den cabida a abrir también los puentes internacionales. ¿Qué quiere decir? Que como ya viene diciembre, ya tienen que sacar toda la ropita que tienen ahí acumulada, los amigos, los gringos. Allá saludos, mi tía, este bloque de allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos van a abrir las fronteras. Y al abrir las fronteras, todo mundo vamos a tener que ir para allá. Y va a estar, pero, a reventar. Inclusive, conozco gente que cuando viene de allá para acá, tiene que tener o pedir una receta, expedir una receta. Y así, si se conviene con un médico. Porque muchas veces allá el gringo o el mexicano le dice, ¿sabes qué? No puede. Es muy, muy importante que vengas a Reynosa. No, pues sí, porque me tienen que sacar una muela. O no, porque sí, porque tengo que ir al doctor. O no, medicina. Es más barato todo acá. Bueno, dame la receta para que puedas venir. Entonces, ya vienen por recetario. Entonces, créanme que a lo mejor, si se pone todo esto así, a lo mejor también nos van a pedir alguna receta o algo. No sé. Pero, de que van a abrir los puentes, ya falta muy poco. Supuestamente abrían este mes, no creo. No, de hecho, ya se pasó la fecha. Nos van a traer así hasta noviembre. ¿Cuándo se le da el pavo? ¿Noviembre? No. En noviembre. En noviembre. Vas a ver que, no sé, boca del profeta, como para noviembre y diciembre van a abrir. Esperemos que no, pero sí lo van a abrir porque es mucho. Ya el tiempo, gente que tenemos allá, amigos que tenemos de Estados Unidos, nos dicen que la ropa está a dólar porque no hayan cómo vender ya todo lo que tienen. Ya no más falta que vayamos nosotros. Ya no más falta que vayan a perras de Reynosa para ir a comprar todo lo que tienen allá. Pero, bueno, tengan mucho cuidado. Hay que protegernos bastante. Tener mucho cuidado. Cuidemos y protegemos nuestras raíces. Hay que proteger a la gente que vive de lo que viene. Mira, el 27 de octubre dice Jesús, se pega, se pega. ¿El 27 de octubre que abren? ¿Ya abren los puentes? Mira, no. Ah, no, lo del día del pavo. Ah, sí. Creo, ¿no? Porque no creo, mira, realmente. ¿Tú qué opinas de esto al respecto? No, no creo que abran esa idea, ¿eh? ¿Desde cuándo se van abriendo? No, pues de hace tres meses. Corriendo y corriendo. Yo digo, y hasta lo puedo apostar, que va a ser como para diciembre, enero. Pues sí crees que sea en diciembre, más o menos. Yo le creo, yo le pego a diciembre. Y octubre y noviembre por lo del mes del pavo y eso. Sí, pero no, no, realmente no, no creo. Porque sí está, sí está difícil. Y siendo un poco optimista, ¿eh? Sí, de hecho sí. De hecho sí. Y es raro, fíjate, es raro que te cierren la frontera cuando allá rápidamente cambia. Dicieron, o sea, todo el mundo ya puede hacer lo que quisiera. Entonces, es muy raro, pero bueno, cada quien. Ahora sí que no, no somos un programa de política, ni mucho menos. Entonces, simplemente darle la oportunidad a la gente que tenga algún negocio. Es más, bueno, mira, aquí en Lengosa Pública vamos a dar la oportunidad a la gente que tenga algún negocio, que venga con nosotros, platiquemos para así, darle la oportunidad de que fluya, de que fluyan sus negocios completamente gratis. Esto, aunque me regañen y aunque me lo cobren a mí, completamente gratis. Vamos a hacer toda la oportunidad del próximo mes a la gente que tenga. Obviamente, si tienes 20 taquerías aquí en la ciudad, no van a venir las 20. Una taquería nada más. Y que venga una taquería, después si venga un gimnasio, no, nada más uno. Ah, no, sí, que trae sus taquitos acá, rico. El de trompo. El de trompo acá, no, ahí ya cargamos un taco chino, si quieren. De dónde creer. No, sí, saludos, bueno, saludos. Saludos a todos los que están aquí en la página oficial de Instagram. Es la primera vez que estamos en Instagram. Saludos a todos. Sí, está bien, saludos. No da pena. Pero bueno, saludos también a Carlos de Facebook, también de todos lados, y YouTube. ¿Qué les iba a comentar? Vamos a hacer esta dinámica todo este mes que viene para poder darles la oportunidad de que darnos a nosotros también la oportunidad a los medios. Y bueno, como comentamos, completamente gratis. No vamos a cobrar el que vengan para poder hacer fluir más todo esto que viene siendo los negocios de la ciudad de Reynosa. Obviamente, queremos principalmente que sea de la ciudad de Reynosa para que podamos darle avance a todo esto. Entonces, antes de irnos, bueno, nos retiramos. Como siempre, como saben, que cuando no tenemos invitados, nos aventamos 45 minutos. Antes de irnos, quisiera, a ver, gracias, Will. Dice, la tía Esther comenta, dice, el cine no, hay que apoyar, pero para que se lo lleven a casa. Exactamente es lo que comentábamos. El cine no creo todavía que está abierto, pero bueno. Cepeda, Jesús Cepeda dice que el 27 de octubre. Bueno, sí, pero sí abrirán hasta otoño, otro año. Dice que sí. Bueno, sí, también, fíjate, comenta como tú, que a lo mejor sí, es posible que abra nuestro otro año. ¿Cómo es que esté así esto? Bueno, yo creo que sí puede ser entre noviembre y diciembre. La pregunta está abierta, está al aire, para ver quién ganamos de todos. Jesús dice que en enero, comentamos que a lo mejor entre noviembre y diciembre, yo digo que todavía que todo noviembre todavía podemos estar. Vamos a ver qué onda, quién gana y quién se la lleva. Antes de retirarnos, saludarlos y decirles, por favor, que descarguen la aplicación de TuneIn Radio. No nada más para mí, no nada más para mí, sino para todos, todos mis compañeros. TuneIn Radio, bueno, ¿cómo es? Pues bueno, descarguen desde la aplicación Play Store, de tu celular, tablet o iPhone. La otra cosa que tienes que hacer es bajar la aplicación, la cual es TuneIn Radio, y después vas a poner, te van a aparecer unos anuncios, bastantes anuncios. Aquí está, le vas a poner una tachita, este es TuneIn Radio. Le vas a poner una tachita ahí. Y bueno, después de ahí, esa parte es la aplicación que te dice que tiene que cobrar, pero en realidad es gratuita. Y en TuneIn Radio con el buscador escribes el Bunker Radio, que da radio por internet y le das Play. Son 24 horas, 365 días al año. Y bueno, de la mejor música continua de los 80, 90, 2000, 2001 y 2003. Lo mejor de cuatro décadas. Como también antes de retirarnos, quiero decirles que el próximo martes con mi compañero de Celebrity Show, vamos a tener... El joven Celebrity para ti. El joven Celebrity. Con el joven Celebrity Show, vamos a tener después un muy buen programa. No se lo pierdan. Vamos a estar todos conectados porque quiero ver de dónde salen chispas. Eso sí. Ah, eso va a estar bueno. Va a estar bueno. No se lo pierdan. Como quiera, vamos a estar conectados. Me imagino, quiero pensar que todos vamos a estar conectados. Todos vamos a ver nuestras chuchitas. Van a ver que todo el mundo va a tener sus chuchitas porque van a querer todos estar en Instagram. Pero bueno, sí, sus chuchitas estas, los telefonitos estos, para que van a ver que todo el mundo vamos a estar aquí. Yo imagino, ya no quiero pensar ni de quién estará bueno. Esperemos no peleas. Va a estar muy bueno. Ya firmamos todo. Ya te firmaron todos, ¿verdad? De que ya todos confirmados y firmados. Que quiere decir que nadie se va a enojar de nuestro amigo, el joven Celebrity Show. Más o menos, ¿tú crees? No, quién sabe. ¿Te gusta la idea o no? Oye, pero estamos diciendo que hay que hacer el pijama. Yo me pongo pijama. No, no, no. Imagínate con pijama. No sabía cuándo. Para que vean cómo va a estar el show, imagínate. A ver, algo. Por ahí me dijeron que iba a venir un Barney. No sé qué más. Pero bueno, total. Me despido de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que estuvo con nosotros. O sea, los dos mil ojitos que luego se convirtieron en dos. Muchas gracias a todos. Nos despedimos también de TuneIn Radio. Gracias a la gente que estuvo alrededor del mundo a través de TuneIn Radio. Y también a través de la aplicación de Facebook e Instagram. Mi nombre es Roberto Antiveros. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. A través de Reynosa Pública. Y a través del Bunker. Vámonos. Cuarto aniversario. Hashtag. Tú eres parte del Bunker. Vámonos. Nos despedimos. Gracias a todos los que se unieron. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!